Bueno, estamos por acá, por este sector, la carretera Panamericana, la vía principal que conecta nuestra provincia, Loro, ¿no? Por este sector detrás de los terrenos del Colegio Técnico Arenillas, la ciudad de la primavera. Oiga, estamos viendo acá nosotros, no da pena, no da mucha, no sé lo que pasa, pero qué cantidad de basura que hay, qué cantidad de basura, ustedes pueden apreciar a lo largo, es un mini basurero en este sector. Por favor, hacemos este reportaje con nuestra cámara de Arena TV, para que ustedes puedan apreciar, hacemos un llamado a quien pueda retirar toda esta basura, la gente que pasa, o la gente que llega con su vehículo, va botando a las fundistas, aquí, yo, aquí hay de todo, de todo tipo de basura. Por eso nos hemos detenido aquí, para hacer este reportaje y se pueda apreciar la cantidad de basura que hay. Hay de todo, ¿no? Gente que son cosas que utilizan en la casa, botellas de aceite, tarrinas, en fin, una serie de productos que se botan acá. Somos Arena TV, con la información, Manuel Aguilar Gómez, desde acá, de este sector, donde hay un mini basurero, en cámara, Cristian Quesada, para que ustedes puedan apreciar las tomas que realiza y poder verificar bien, y un llamado a nuestras autoridades para que se retire todo esto que se ve muy mal.